Estamos, como dijeron recién, en la presentación de Nery, como refuerzo. Hemos hablado bastante de poder concretar la llegada de Nery. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Es un jugador que insistimos bastante por él, que en su club anterior también quisieron seguir contando con él. Eso demuestra la calidad de jugador que es, pero él decidió venir para acá. Lo que siempre hemos dicho para nosotros es muy importante contar con jugadores que quieran estar acá. Nery viene en una edad ideal para lo que es su posición, con una madurez importante para el equipo, con una experiencia en distintos equipos y equipos grandes de Argentina, también de México, con una experiencia que nos viene a ayudar con la gran cantidad de jóvenes que tenemos en el plantel, que queremos rodearlo también de gente contradictoria como Nery. Nery es un líder positivo. Hemos investigado muchas referencias de él como persona y todas las referencias, la verdad, son buenas. Estamos seguros de que va a venir a sumar mucho en el plantel desde lo humano, pero lógicamente también mucho desde lo futbolístico. Con Diego lo hablamos y estábamos seguros de que las características que buscábamos de un jugador es las que tiene Nery, un jugador polifuncional, que puede jugar tanto de defensor central, que es la posición que estábamos buscando, pero también de medio centro, como lo ha hecho en gran parte de su carrera. Tiene una capacidad para encontrar líneas de pase muy buenas, una precisión en pase largo excelente también. Es agresivo en la marca, es muy inteligente tácticamente, puede jugar tanto por derecha como por izquierda. Así que, bueno, era el jugador que buscábamos y estamos muy contentos de que se haya podido concretar y de que haya elegido nuestro club para llegar acá. Bueno, estamos muy ansiosos, esperamos ya poder tenerlo en cancha, ya está entrenando con el equipo y poder verlo donde creemos que es la cancha. Así que, eso, bueno, bienvenido Nery, estamos, lo reitero, muy contentos de que esté acá. Sabemos que se vienen cosas buenas para el club y para tu carrera también. Así que, bueno, eso, los dejo con Nery. Bueno, ahora iniciaremos la ronda de preguntas de los medios de comunicación. Comienza Carlos Rudloff, de Radio y Cultura. Buenas tardes, Nery, gusto saludarte. Yo te quería consultar, básicamente, si tú conocías la realidad del club, la realidad actual y también de los últimos años. Y, en ese sentido, ¿cuáles fueron tus motivaciones para llegar a la Universidad de Chile considerando el momento que traes a la U. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que conocía la realidad, lo que venía viviendo el club. La verdad que, bueno, como decía Manu, estaba la posibilidad de continuar también en Mentiró el Club y después, por distintos motivos, no se pudo lograr. Surgió esta posibilidad de venir acá. La verdad que es un desafío muy lindo para mi carrera y, bueno, el interés que mostró el club por mí me hizo tomar la decisión. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Es un club gigante, así que es una linda oportunidad que deseo aprovechar. Continúa Víctor Oses, de Emisora Huyangrá. ¿Qué tal, Nery? Buenas tardes. Bienvenido a la U. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Nery, me gustaría saber, bueno, para la gente que no te vio jugar tanto, que solamente ha visto compacto, me gustaría que te pudieses describir lo futbolístico en la cancha y, en ese sentido, ¿cuánto le puede aportar a este club? Que está muy necesitado de triunfo en este segundo semestre. Muchas gracias. Bueno, a ver, voy a suscribir lo que dijo Manu recién. Soy un jugador que me puedo desempeñar tanto en la defensa como en el mediocampo, tratando siempre de encontrar al mejor compañero ubicado, nada, siempre con respecto a la idea que tenga el cuerpo técnico, tratando de ayudar a mis compañeros y, bueno, básicamente eso, con el mayor compromiso, sumando donde me toque, ¿no? Siguiente pregunta, Jorge Sánchez de la Tercera, quien le pregunta a Manuel Mayo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien, gracias. ¿Escuchas? Sí, sí, te escucho, perfecto. Buenas tardes. Mira, te quiero sacar un poco del tema de Manuel Mayo, lamentablemente. Hoy, en la mañana, la contingencia nos habla de otra cosa. Nos habla de que el alcalde de Concepción nos dice que el superclásico no se va a poder jugar en Concepción y acusa a la U de que no hace el trámite que corresponde para poder estar en el estadio Esterroa. Te quiero hacer una consulta grande con respecto a esto. Primero, ¿se realizó o no se realizó ese trámite? Y segundo, ¿sin el estadio de Concepción qué se va a hacer para jugar el superclásico a tan solo 26 días? Otra vez, la U no tiene estadio y queríamos saber cómo se va a resolver ese problema. Bueno, buenas tardes nuevamente. A ver, mi labor acá y el cargo que tengo es la gerencia deportiva. Entiendo que el aspecto que me tengo que preocupar es de lo deportivo y como tal, el estadio y donde juguemos lógicamente afecta en lo deportivo. No estoy tratando de sacarme la pregunta porque tiene injerencia, tiene injerencia directamente. Como se demostró el fin de semana, jugando con nuestra gente en el Santa Laura, que es un estadio que nos acomoda bastante porque la gente está muy encima. El hincha de la U sabemos lo apasionado que es, lo especial que es, que nos ayuda al equipo en los momentos finales. Bueno, ganamos al último minuto con mucho empuje de la gente, por lo que lo necesitamos a todos, lo necesitamos a todos. Por eso, bueno, seguimos pidiendo que se cuide a la localidad. Y lo mismo para el clásico, lógicamente, que queremos contar con la mayor cantidad de gente posible. Es un partido que necesitamos de todos, que necesitamos hacer sentir la localidad. Entonces, el club está en las distintas tratativas. Yo no puedo dar más información al respecto porque, lamentablemente, no lamentablemente, sino no me toca en mi cargo estar en esas tratativas con Estadio Seguro, con el alcalde. Entonces, lamento no poder contarte mucho de eso. Lo que sí te puedo decir es que queremos jugar siempre en un lugar donde nuestra gente pueda estar, donde nuestra gente pueda hacerse sentir, donde puedan apoyar el equipo. Porque, la verdad, en un club tan especial como la U, su gente empuja, su gente apoya. Y el mejor ejemplo, como dije antes, fue el fin de semana. Así que eso es lo que puedo decir al respecto. Continúa Sebastián Hofstadter de Dale Buya, también a nuestro gerente deportivo. Muy buenas tardes. Bueno, primero darle la bienvenida a Nery, a la U. Y la pregunta para ti, Manuel, es con respecto a la conformación del plantel. ¿Con esta llegada de Nery se cierra el periodo de fichaje, por así decirlo, de la U? ¿O se va a reforzar la posición de portero debido a la salida de Hernán Galíndez? Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, como el otro día también lo dije y trato de ser lo más transparente posible con esto, estamos en la búsqueda de un arquero. Cristóbal ha demostrado que está lo suficiente preparado para el arco de la U. El otro día hizo un partido muy importante que nos ayudó a poder ganar. Tenemos a otro arquero de casa que es Pedro Barrío, al que leemos mucha proyección. Y con la salida de Hernán vamos a necesitar un tercer arquero que va a venir a competir con ellos dos para poder ganarse un puesto. Estamos en la búsqueda de él, estamos analizándolo, estamos investigando, preguntando y probablemente avanzaremos con eso. Y bueno, después con la salida de Hernán tenemos otra posibilidad que con Diego también la estamos evaluando. Todavía no tenemos la certeza de qué posición o si es que no necesitamos reforzar, pero la de arquero probablemente sí. Pregunta Daniela Alegría de Radio Sur Chile, Aneri Domínguez. Hola, Aneri. ¿Cómo te va? Bienvenido a la U. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Bueno, Aneri. Estuviste presente el sábado en el encuentro ante Unión La Calera en Santa Laura. Consultarte qué te pareció lo que viste en cuanto a lo futbolístico y cómo tú puedes lograr ser un referente en la última línea, que es donde se han apuntado la mayoría de las críticas en este torneo. Bueno, la verdad que fue un partido emocionante porque con un hombre menos pudimos ganar sobre el final. La verdad que habla bien del equipo, del carácter, de la personalidad. Ir a buscar el partido hasta el último minuto con un hombre menos. Así que bueno, por ese lado contento porque son tres puntos muy importantes para lo que necesita el equipo. Después en lo personal, nada, integrarme lo más rápido posible con el resto de mis compañeros, conocer lo que pretende el cuerpo técnico y, como digo siempre, tratar de sumar donde me toque, aportar lo mío y, bueno, ayudar a mis compañeros y que me ayuden a mí también para que grupalmente podamos conseguir cosas importantes. Diego Cepeda, La Chispa del Deporte, realiza la siguiente pregunta. Hola, Nery, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la U. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Nery, preguntarte por cuál crees que es la diferencia, en lo poco que pudiste ver del fútbol chileno con el fútbol argentino en cuanto al ritmo, la disposición, la resistencia física y la mentalidad de los jugadores que hacen que al final te termines convenciendo por llegar a la Universidad de Chile. Muchas gracias. Bueno, nada, por ahí no tuve tanto tiempo todavía acá para hacer un análisis, pero lo que me trajo hasta acá es la motivación de venir a un club grande con una gran hinchada. Es un gran equipo que me gusta, así que estoy con la mayor ilusión de hacer las cosas bien, aprovechar esta oportunidad, devolver la confianza que depositaron en mí, así que, nada, después, a medida que vayan pasando los días y vaya analizando todo, veré por ahí esas diferencias que dices tú, pero la verdad que estoy contento de estar acá y, bueno, sumando días y partidos empezaré a analizar todos esos temas que me dices. Pregunta a Cristófer Antunes de Bolaví. Hola, Nery, muy buenas tardes. Te voy a hacer una pregunta que supongo que ahora escuchaste varias veces, pero nunca está de más explayarse en eso. Cuéntanos un poquito qué te dijeron Marcelo Díaz y Eugenio Mena de lo que era Universidad de Chile, y en ese sentido, es tu opinión, ¿ah? ¿Crees que puedes ser compañero de ellos en el corto plazo en la U? Gracias. Bueno, sí, los tuve de compañeros varios años a ellos dos, están muy identificados con el club, me hablaron muy bien y la verdad que no se equivocaron, la verdad que, bueno, eso no depende de mí, si en un futuro seré compañero o no, pero la verdad que son jugadores de selección, de jerarquía y, bueno, está de más decir que nos encantaría, pero, bueno, eso ya no me corresponde, la verdad que no se equivocaron en nada en todas las referencias que me dieron, tanto de la ciudad como lo que es el club, así que estoy agradecido a ellos por toda la ayuda que me dieron. Continúa Cristian Cavieres de Radio ADN. ¿Qué tal, Nery? Un gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nery, te preguntaban hace algún instante respecto a una zona bastante cuestionada que es el bloque defensivo de la Universidad de Chile, 23 goles en contra, constantemente el rival está llegando mucho más que el propio equipo al arco contrario, ¿cierto? ¿Te sientes una especie de salvador, por denominarlo, de algún modo, en el bloque defensivo para este segundo semestre? No sé si has tenido oportunidad de leer redes sociales, lo que el hincha te comenta, porque hay mucha expectación con tu llegada y realmente los aficionados ven en ti un hombre que le puede dar mucha jerarquía al bloque defensivo. ¿Cómo te sientes con este titular, digamos, esto de una especie de salvador, de un hombre de experiencia que puede cambiar el panorama que ha mostrado Alagoa en la primera parte del año? Muchas gracias. Bueno, la verdad que no, Salvador no. Yo vengo acá a sumar, a tratar de aportar lo mío, el club ha confiado en mí y bueno, vengo a aportar lo que he aprendido a lo largo de estos años. No me considero ni salvador, ni mucho menos, no. Soy un jugador que viene a sumar, a ayudar a los chicos. Bueno, veo que hay un plantel muy joven, que necesitan de ayuda por ahí de los jugadores que han tenido más recorrido. Así que bueno, nada, tratar de seguir aprendiendo. Yo mismo también tengo que seguir creciendo, aprendiendo y bueno, iremos todos por un mismo camino tratando de lograr lo mejor para el equipo. Esa es mi idea y bueno, esperemos que así sea, que los chicos, por lo que he visto, tienen muchísimas condiciones que bueno, que con el rodaje de distintos partidos van a seguir creciendo, mejorando, aprendiendo y bueno, desde mi lado trataré de volcar eso que he aprendido en estos años y ayudándonos entre todos por el bien de la U. Patricio Muñoz de Encancha le pregunta a nuestro gerente deportivo Manuel Mayo. Buenas tardes Manuel, bienvenido Nery, espero que estén muy bien ambos. Manuel, yo le quería consultar por cuáles son las prioridades para lo que queda del mercado de fichaje. Usted recién nos comentaba que andan averiguando por un arquero pero también antes se hablaba de un tercer refuerzo posiblemente chileno por el tema de los cupos pero con la salida de Calíndez también se abre la opción de un cuarto refuerzo. ¿Cuáles son las prioridades para lo que queda en el mercado, Manuel? Muchas gracias. Buenas tardes. Es lo que dije antes, la prioridad hoy en día del arquero y después no te puedo decir mucho más de un cuarto refuerzo. No tenemos la certeza con Diego, Diego todavía nos queda un tiempo para que cierre el libro de pases, lo estamos analizando y como hemos ido contando en conferencia, cuando tengamos la certeza de prioridades, como tú me preguntaste, lo comentaré acá. Pregunta Marcelo Díaz de TNT Sports. Manuel, ¿cómo estás? Gusto saludarte, saludos también para Nery. Hola Marcelo, ¿todo bien? Sí, sobre esta búsqueda del arquero, pues se ha mencionado arquero de la primera vez, va por ahí un poco la búsqueda, tiene que ser un arquero chileno para dejar ese cuarto cupo para un posible extranjero que decían ustedes como gerencia deportiva y el director técnico Diego López, ¿será chileno el portero que buscan? Gracias. Al tener un cupo no te lo puedo asegurar al 100%, pero probablemente sí será chileno. Hemos visto, como tú dijiste, en primera vez, tal vez algunos chilenos que están en el extranjero, algunos chilenos que no hayan cumplido los minutos en primera edición, probablemente sea chileno. Estamos avanzados con algunos arqueros que hemos conversado, que nos han interesado bastante. Y sí, probablemente el cupo de extranjero que tengamos lo utilicemos para otra posición, sea ahora o sea en diciembre. Felipe Elguín, de Radio Portales, le pregunta a Neri Domínguez. Neri, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Gusto en saludarlo. Hace unos días fue un jugador que al parecer no aguantó la presión de estar en la U. En relación a lo mismo, ¿te has podido informar del irregular momento que vive el equipo y crees que pueda aguantar la presión del hincha azul? Muchas gracias. Bueno, yo no te puedo responder por lo que siente otro jugador. Sí, te puedo responder por mí. Vengo de clubes importantes de Argentina, como lo es Racing, Independiente y Rosario Central, donde se sufre mucha presión día a día y las exigencias son al máximo. Así que, nada, tengo entendido que acá también. Así que, bueno, nada, tranquilo. Siempre tratando de dar lo mejor. Sabemos las exigencias que tiene un equipo grande. Así que, bueno, hay que comprometerse al 100% para estar a la altura de las exigencias de este club. Así que me parece que viene por ahí y, bueno, a meterle con todo para estar a la altura de lo que es esta institución. Pregunta Gonzalo Quirós, de ESPN. ¿Qué tal, Nery? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A tu llegada al país, en el aeropuerto, señalaste que habías visto algunos partidos de la Universidad de Chile. Bueno, después ya te tocó estar presente en Santa Laura, en ese agónico triunfo. Y en relación a lo que has podido observar, y también, por supuesto, esto vinculándolo a tu experiencia, como defensor hoy día, ¿qué es lo que sientes desde lo futbolístico que debe mejorar la defensa hoy día en la Universidad de Chile? Bueno, siempre hay cosas por mejorar, por corregir. No soy el indicado para marcar los errores o virtudes, pero creo que siempre como equipo y por ahí a nivel ofensivo-defensivo hay cosas por corregir y mejorar. Eso lo vamos a ir corrigiendo a medida que pasen los partidos, cuando se afiance la idea. El entrenador no hace mucho que está tampoco. Así que creo que entre cuerpo técnico y jugadores tenemos que comprometernos a full para sacar la mejor versión y seguir por esta senda de triunfo que viene bien. Última pregunta, Felipe Nostroza, de Rincón del Buya. Hola, Nery. Muy buenas tardes. Bienvenido a la U. Me gustaría consultarte, bueno, ya te hablaban algo de una especie de salvador que se hablaba, bueno. Me gustaría ir un poquito más allá y hablar de esa presión también que pueda existir por parte del hincha como para que puedas rendir más rápido. O sea, el hincha tiene una necesidad porque el refuerzo de la U sea una especie de calado. ¿Te sientes preparado para llegar y rendir? Y de la mano a eso, ¿estás listo para poder debutar este fin de semana? A ver, hoy va a ser mi primer entrenamiento con mis compañeros. Como dije antes, voy a tratar de adaptarme lo más rápido posible. No hay tiempo, estoy listo para jugar. Pero, bueno, a medida que vaya conociendo los trabajos del cuerpo técnico, a mis compañeros, intentaré sumar desde mi lugar, aportando lo mío. Y, bueno, obviamente siempre las expectativas son las mejores. Trataré de dar lo mejor en beneficio del equipo. Bueno, con esa respuesta finalizamos la atención con los medios. Y ahora nuestro refuerzo recibirá su camiseta para pasar en la respectiva foto oficial. Bueno, así concluimos la presentación de Nery, a quien le decimos mucho éxito defendiendo nuestra camiseta. Damos las gracias también a quienes siguieron la transmisión. Hasta pronto. Compadre, ¿desde cuándo me han concentrado? Es que quiero aprovechar los descuentos de mi tienda, pero la letra es muy chica. ¿Por qué no se cambia a Mundo Experto Easy? Allá es todo mucho más simple, los descuentos son permanentes y no tienes que andar esperando promociones. Ahora lo veo clarito, voy al tiro Mundo Experto Easy. Compadre, compadre, por allá. Inscríbete en MundoExperto.cl y verás lo simple que es acceder a nuestros descuentos permanentes. Mundo Experto, el club de beneficios para profesionales de la construcción. Nunca antes, la emoción de jugar fue tan cómoda. Juega en Cool Bet. Mundo Experto, el club de beneficios para profesionales de la construcción.